El propósito y los grandes retos que tiene PwC están totalmente ligados a nuestra responsabilidad como firma global. Partamos de ver una realidad de México en términos de nuestra población. Tenemos, y es tema reciente en la prensa, 70 millones de mexicanos viviendo en pobreza. Aproximadamente unos 35, ya no tanto de tema de la prensa, viviendo en una clase media, un nivel de ingresos de clase media, pudiendo ubicar a la clase más marginada a un ingreso no mayor a 6 mil dólares por año. Nuestra clase media va de un ingreso de 6 a 30 mil dólares por año. Nuestra clase alta, que son aproximadamente 7 millones de mexicanos, tiene un ingreso de mayor a 30 mil dólares. En ese sentido, el propósito de PwC de construir confianza en toda esta sociedad, parte de soluciones importantes con una visión integral. Ese es el primer paso y la primera piedra angular de los servicios de PwC, que no vemos al sector como una serie de silos, sino como una cadena de valor en donde nuestros especialistas, tanto en la parte de proveer al sector de los recursos y la innovación, como son el sector farmacéutico, el sector de dispositivos médicos, el sector de infraestructura y el sector académico, se unen a un sector de distribución que lleva esas soluciones de salud, esos recursos, a los prestadores de servicios de salud, que son nuestras clínicas, nuestros hospitales generales, nuestros hospitales de alta especialidad, que están en el sector público y privado. Esta visión integral es lo que creemos que necesita México y es lo que estamos impulsando con los especialistas, con una gran visión de traer lo mejor a México de la red global de PwC. Recientemente estamos introduciendo para potenciar las redes de atención que sabemos que son necesarias para que el mexicano no llegue ya con una enfermedad crónica o mal atendida, sino que nos vayamos desde la prevención, con todo este reto de la obesidad, que como recordarán el INCO nos decía, nos cuesta 80 mil millones de pesos cada año en la obesidad en México. El tener redes integradas, retomar el concepto de un médico familiar que realmente dé seguimiento a nuestra salud y en la enfermedad crónica nos mantenga en los niveles aceptables de salud para que no se nos dispare esa enfermedad y nos cueste y también le cueste a las personas en su productividad y en su integridad personal. Es que es fundamental que estas redes de atención se tejan alrededor de las rutas de cada uno de los padecimientos. Otro aspecto innovador que nos parece muy interesante es uno que le llamamos en inglés body logical, es decir, la lógica del cuerpo, en donde simulamos el metabolismo de una persona incorporando indicadores reales de una población y eso puede permitir a nuestras autoridades en lo que pueden ser los programas de salud de esa subsecretaría o en el sector privado a las aseguradoras y a las mismas farmacéuticas tener análisis muy precisos del comportamiento epidemiológico de la población que les permita generar a los privados productos que realmente atiendan las necesidades y prevean el tipo de enfermedades como a nuestra política pública para dirigir de manera más adecuada las soluciones a los problemas de salud en donde el sector público es fundamental como pueden ser las campañas de vacunación o las campañas contra el Zika y ese tipo de padecimientos que vemos resurgir y que sí nos ponen con grandes retos hacia adelante. Esas dos soluciones son solo un ejemplo, la primera de redes que en inglés le llamamos interchange, intercambio de información, la segunda en relación a la lógica del cuerpo, body logical y a su vez vemos las necesidades de cada uno de los subsectores como es el sector pharma con nuevos modelos comerciales, innovadores, el sector hospitales con modelos de eficiencia y sensibilidad al costo que es algo fundamental no solo para la parte pública sino para la parte privada si queremos habilitar el intercambio de servicios y hacer que eventualmente impulsando el expediente clínico electrónico y un catálogo único de derechohabientes, inclusive detrás del catálogo único de mexicanos que cada uno de los mexicanos tuviéramos una identificación y que esa se convirtiera a su vez en nuestra puerta de entrada al sistema de salud en México. Ese tipo de proyectos lo estamos impulsando y también sabiendo que el gasto de bolsillo es uno de los más altos que hay en el mundo, que la red de médicos y farmacias se ha extendido por ser una necesidad que la población ha hecho surgir, pero sabemos que esas son soluciones buenas pero parciales que tenemos que tener una solución integrada, un solo sistema de salud para todos los mexicanos con un identificador único, con un expediente clínico y articulando adecuadamente el financiamiento con una adecuada colaboración público-privada que sabemos que no viéndose como dos elementos distantes de una misma nación sino como algo que puede colaborar sinérgicamente, esa colaboración público-privada creemos que a futuro nos va a dar más retos que enfrentaremos juntos para que nos alcance mucho más con los mismos recursos y también ser empáticos con las necesidades internacionales que nos están afectando y que sabemos que como mexicanos vamos a saber enfrentar exitosamente si actuamos como equipo en concierto sector público-privado y organizaciones como PwC que saben que esos problemas son importantes y que son claves para la confianza en la sociedad nos dan una razón de ser que es traer lo mejor del mundo a México.